This is a, this is a, this is a show, this is a show. Nixon, o sea, Nixon, muévame esto que vienen muchas estes, porque llega el grupo del Momesto, con ustedes Jessica Cediel, Melina Ramírez, Laura Tobón, Boyacomán, Loquillo y Docediano. ¡Bienso! 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 Suso, uno en este sofá, vea, rebota. ¡Ay! ¡Y no es bueno! ¡No! ¿No te gusta mejor este que es durito? ¡No! Es muy incómodo. Muchachos, bienvenidos, muchachos y muchachas, porque hay que ser incluyentes. ¡Te extrañamos! Yo también, yo también lo extrañé mucho. No, yo sí le agradezco. Voy a aclarar que mucha gente está preguntando yo por qué no estuve. Fueron cuestiones de compromisos previamente adquiridos. Yo tenía ya unos proyectos y unos eventos y una gira, entonces no lo pude posponer. ¡Sí! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No problemas con Jessica! ¡Ya le creímoso! ¡No! No, no, no. ¡No, a nosotros no fue bien! No, no, usted sabe que sí, usted sabe que sí. Usted sabe que sí, las cosas son chicas, sí, díganme la verdad. ¡Vamos a organizar! ¡Sí! ¿Cierto? Usted sabía que si las cosas aquí son chiquitas, el frío eran peor. Claro, en Rusia no es fácil, en Rusia de hecho el Tino Asprey ya en Rusia es normal. ¿Quién faltó, quién faltó? Falto, Henrique y Gillesi. Están grabando ya la tercera temporada. Están cumpliendo el compromiso. ¿Qué me trajeron? Boca. Mira, te podemos enseñar a saludar en ruso. ¿Cómo saludar en ruso? Privie. Priviet. 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 Y Chao es al revés porque se dice... Despriviet. No, se dice pa'ca. No, Chao es pa'ca. Pa'ca, pa'ca. ¿Y usted puede decir Miss Cardoza? ¿Qué es eso? ¿Tiene papas? Es pasiva también, ¿no? Es pasiva. Es pasiva. Es pasiva. Mujer que no se mueve. Es pasiva. Es pasiva. La alpibia es carasho. Carasho es todo bien. Para que se lo aprendan. Y así era todo el tiempo. Da, da, sí, da. Y nietes, no. De razón que no. Es net. De razón que no. No aprendí nada ruso hasta ahora, me estoy enterando de todo esto. Porque todos aprendieron cosas menos usted. ¿Qué fue? Él le hablaba español a todo el mundo, pero la gente le entendía. De razón que no hicieron notas, fueron a aprender idiomas. No, yo. Venga, una cosa. Señor. ¿Les gustó Rusia? Bonito. Mucho. Para no volver. Para no volver con el frío, ¿no? Si vamos a enverar. No, sí, es verdad. Y además viaticando, les tuvo que haber gustado pues, porque gratis pues es muy fácil. Sí, mire, donde a Rusia la pongan más cerquita y por ahí en Barranquilla quedan una berraquera. Ay, sí, así sería muy fácil. Pero, ¿sabes qué? Por ejemplo, el tema de la comida nos pegó muy duro a todos. Sí. Las porciones eran demasiado pequeñas. Sobre todo, es que comes pues. Y quién se queja de porciones pequeñas. No, pero Jessica está diciendo mentiras. No, no, no. No fue por las porciones, sino que la mayoría de las cosas ya son crudas y son pescados. Y nosotros pues acostumbrados a otras cosas. Las rusas son crudas, por ejemplo. No. Por mi Dios, vea, usted pedía un arroz con carne. La, la carne eran estos dos dedos partidos en cuatro. ¿Y eso era todo? No. Pero era mucho pescado también, ¿no? Si usted necesita salir con Jessica Cediel, embútale comida que para ella eso es importante. ¿Cierto? Está muy bien. De las mujeres que se quejan pues por comer. No, pero yo que viajé con ella eso come más que ecuata. Parece un pagadiario. Lechosa. Oiga, la niña se pidió dos hamburguesas. La señorita Melina. Sí. En Moscú. Y encima se mandó una ensalada de esas rusas. ¿Y cómo de comida ensalada? Nada. Me dijeron pues que haya la seguridad, Iván. ¿No les dio susto en algún momento? Sí, claro. Sí, siempre nos seguían varios policías. Son super bravos. Contemos una anécdota. A mí no. Sí. Entrando al país. Todos iban de amigos pues. No, esto fue lo mejor. Claro, sí. Somos el parche. Somos la familia. Apenas llegaron ahí, vieron la seguridad de los rusos para entrar al país. Ahí sí todo el mundo empezó a hacer filita callado. Y llamaron unos agentes de allá. Llamaron a Jeringa. Ay Dios. Venga, papá. A Jeringa. A Jeringa. Y sacaban los videos de sus rutinas en YouTube. Videos en YouTube. De la abelina. Decía, yo soy humorista. Ay no. Y cuando el margen me dio en YouTube, dije, usted no es humorista. Dijo así. Claro. Es que yo hago reír en mi país, hermano, mira, pero ¿dónde está la gente? Y todos bajamos solos. Fuimos una vez. ¿Para qué no vino? No volvimos nada. No sé. ¿Para qué? Venga. Venga, tengo un susto que pasaron, me dijeron, miren el susto. De susto show. De susto show. Mírenlo. ¿Qué es eso? Ah, cuando lo sacaron. Cuando lo sacaron. ¿Cuándo lo sacaron? ¿Cuándo lo sacaron? Venga, me sacó la policía. Ahí llegó la policía. Ahí llegó la policía. Nos sacaron, nos mataron. Mire, mire, la traductora toda embalada. Eh, sí. No, esa era nada más asustada. La cara es llena. Uy, esa pobre. Toda asustada. Oiga, una cosa importante. ¿Verdad? ¿Usted le dio susto? Mucho. Lo que pasa es que nos hubieran metido a la cárcel por eso. ¿Le asusta a uno aquí que los policías son barrigoncitos y chiquitos? Imagínate allá. Acá son muy serios con el tema. Por ejemplo, como pues éramos muchas personas. Además todos riéndonos, mamando gallo. Claro, esta gente es supremamente seria. Y todo el alboroto que... Donde llegábamos hacíamos alboroto y de todos lados nos querían. Imagínate. Si hubiera sido tu susto. No. Si hubiera sido tu... Y ellos preguntando... ¿Dónde está el petardo? Santiago, hable. Me preguntaron, Beb, para los muchachos. ¿Lindas las rusas es verdad o es pura pajá? Muy lindas. Muy lindas. Sí. Muy lindas. Pero vea que lo raro era que uno veía tantas muy lindas y las paraban ellas a tomarse fotos. Y las muchachas, para las muchachas, los rusos. Yo siento que los hombres son tan serios, como tan amargados, que eso les quita la belleza. Yo vi varios amargados. No, casi todos. Ah, eran los camarógrafos. Y físicamente no son tan... O sea, habían hombres bonitos, pero ya la actitud los hacía. Pero estábamos haciendo chistes, entonces no había... Sí, claro. Además, llama a uno mucho la atención porque ya casi no ven feos. Entonces... Aquí tenemos una sesión que se llama mis favoritos. Mis favoritos. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué tal esto? Vea. Imagínate que era tanto el frío. Que esta muchacha... Esa es mi chaqueta. Claro, esa es usted. ¿Usted le hizo comprar esto al canal? Sí. ¿Usted sabe cuánta plata vale esto? Sí. Me iba a... Por eso no pudimos pagarle a Gracie que viniera hoy. Se nos fue el presupuesto de una chaqueta, Melina. O sea, Mateo no tiene palia, usted paga una chaqueta. ¿Usted creía que iba, qué, pa'l Caribe o qué? ¿Y qué hacía aquí esa chaqueta? Si estaba en mi casa, además. Ah, para que vea un grupo de apartamenteros que tenemos nosotros. ¡No! Esa chaqueta la utilizó la primera vez cuando era vale de parking. ¿Verdad? ¿Mucho frío? No, en serio, demasiado. ¿Te acuerdas un día me empezó a dar la pálida, la pálida? Yo empecé a sentir que la mitad de la cara se me estaba... ¡No! Que no estén embarazos. Un maleíto pequeño. Se me empezó a paralizar la cara, yo sentía demasiado frío. ¿A usted le paralizó algo? A mí se me iba a paralizar. ¡A mí no te hará! 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 ¡Ay no! Sí, en serio, el crío era del verraco. Demasiada difícil. No, yo te defiendo, Meli, porque a mí también me tuvieron que comprar chaqueta, porque, en serio, nos estábamos poniendo dos chaquetas de todo el programa. ¡Una 10! 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 ¡Y tenemos! Loki, en el que yo estuve, en la primera temporada. Estuviste en Copacabana y sacaste juntos en Copacabana. En esta sacaste una canción. Lo que nos goin... Ya tú tratamos de pegar una que es para... pues para el mundial! No me importa el frío de Rusia, yo acompaño a mi selección. Cada vez que mi equipo juega me entra el calor de la pasión. Ponga el día y ponga la hora, que seguro hoy vamos a estar Todos los colombianos listos, con orgullo para gritar ¡Colombia! 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 ¡Y va yendo! ¿Estamos aquí en Jesús? ¡Chau! Venga, una cosa, Laura, ¿cuántas horas son de vuelo a Rusia? Son 12 a Frankfurt y 5 a Moscú ¿Cierto? 12 a Alemania y 3 de Frankfurt a Moscú ¿Quién sabe ya qué le digo? Pero es muy normal que ella no sepa porque ella pues le tiene miedo a los aviones Se le hizo larguísimo Me tocó darle una pastilla para dormir Vamos a ver, vamos a ver qué pasó ¡Ay, no sean malos! ¡Ay, no! Gracias, piloto, por los favores recibidos Don Gediondo Bravo, él estaba preocupado Es que Laura le teme a la turbulencia pero malo Oigan, yo le tengo un serio problema a los aviones y a la turbulencia Bueno, pues lo que no saben es que fue mi compañera de aquí a Frankfurt 10 horas en esas no me dejaba dormir y yo no, ya la tengo que dormir ¡Ya la tengo que dormir! ¿En serio? ¡Horrible! Entonces vos cómo haces si vos viajas más que Pastrana Nada, gracias a Melina descubrí la cura para poder viajar Una pepita divina Dios, las pepas Que me duerme Llaman los botines Por eso el protocer me hizo más rápido el tema del cuerpo Es natural, es natural, verdad Ya ya fue acá si pudo dormir porque la privamos con la pecueca que traía Y eso es una anécdota que les quiero contar A ver, cuente, silencio Resulta que uno llega y hay juiciosos los primeros días Uno lava la ropita y las mediecitas y los calzoncitos pues Y los extiende en el bañito Ya el cuarto día está reventado con los horarios de grabación Y empezamos a repetir mediecitas Las mediecitas de los cucos no La ropa térmica ¿Y usted por qué le dice a él que los cucos no como si él supiera? Porque él acaba de decir que no lavaba ni los cucitos ni las mediecitas Los suyos no Obvio que no Y me tocó con Boyaco en primera clase que nos trajo el canal, gracias a Dios Pero ese día nos cambiamos, yo me puse las medias de él y en las mías Y yo le digo yo Boyaco, Boyacito, yo me voy a quitar zapatos Yo creo que yo tengo pecuequita, Boyaco Y me quito esos zapatos Y la cara de todos esos rusos Cayeron llones de primera clase mirando la pecueca que teníamos ¿Usted ha entrado a un baño turco que el aroma es como calientico? Así pero con pecueca Gracie se quitó las medias o como pegaba así en la pared Y la vio yo no, no, no Cochinos Hombre Laura, la abuela única La que tuvo miedo No Tuvimos otra persona Jessy Tuvo miedo ¿Quién? ¿Quién? Jessica Cedille ¿Qué te pasó? Jessica ¿Estás bien? ¿Te espantaban? No ¿Era una disculpa para dormir en la misma habitación con loquillo? No, no, no Lo que pasa es que llegamos a Xochitl y el hotel Llegamos como a las 2 de la mañana Xochitl No, Xochitl Xochitl El hotel era un castillo De la época medieval así con hombres de armadura encima de caballos Y tú creías que ahí estaba pues el rey Arturo básicamente No, 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 no O el espíritu de por mi Dios que yo no pude dormir Mira la luz era así toda tenue, roja, oscura Habían cuadros así pintados Como este No es que la audiencia asusta No, no, yo me muero del susto O sea, esto es una cosa horrible No, te lo juro ¡Tan gallinas! Eso está horrible Yo uno sentía que lo miraba Yo me puse a orar, me puse a ver televisión Hablé con mi familia Le voy a regalar una foto a mi suegra Se despierta hasta las dos y media, casi tres de la mañana Que ya no puede dormir Me tocó llamar a mi productora No hay miedo Vivi, muchas gracias, te amo Me le fui a la habitación a dormir con ella Voy a acudir desde que llegamos buscando un sitio oscuro con bombillo rojo Y no, no, no Se hubiera ido para la habitación Esa foto era de la abuela Melano Vamos con una sesión que se llama curiosidades No hay forma heterosexual de decir esto Pero, eh, loquillo A veces a uno, pues, uno cree que no le entienden español, ¿cierto? Sí Entonces uno empieza a hablar mal de la gente Y después le entienden ¿Eso te pasó allá? Yo creo que todo lo hicimos Con el chico de sonido Por donde íbamos pasando siempre Vea, esta vieja pendeja aquí sentada como una mongola Por eso era todo, lo decíamos todo Y nadie nos entendía nada Y llegando a un aeropuerto, yo no sé De regreso a Moscú tal vez Había una señora ahí sentada rusa A ella se le notaba que era rusa Los rusos Se le veían los rusos Yo mentía a la belloviana esta Se ve que tiene ganas de que yo la coja Y le jale ese pelo Y mejor dicho Me está marboseando el trasero vieja Vieja jodida Se ve que quiere que la coja con traja pared Mejor dicho Cuando dice ella Ay, ustedes hablan español Y yo ¿Usted por qué habla español? ¿Usted de dónde es? Yo soy rusa ¿Y usted por qué habla español? Yo aprendí ruso hace tres años No practico con nadie Entendí absolutamente todo Insúlteme, insúlteme Insúlteme Yo no, discúlpeme por favor No, a mí me encanta la risa de Laura Sí, no, a mí me encanta la risa Deja risa marrana ¿Te posee un marrano? Uno no cree que ese estrato ría así Nunca me había pasado al aire En mi vida Y este señor Me la hizo sacar Y así es durmiendo en el avión Pero entonces es con la boca cerrada Uno dice por dónde le sale Melina Una pregunta ¿Cuántas maletas llevó Jeringa más o menos? Llevó lo menos práctico del mundo Todo el mundo viajando como ralito No sé qué cuando él llega Con un carrito de mercado Con eso hasta ya la de vuelta Era un carro de vender dulces Entonces él lo adaptó para ti Lo que pasa es que Jeringa Es muy juicioso con esos temas Y él tiene botas profesionales de SWAT De la policía de Estados Unidos Y todas las cosas Y saquetas militares y todo Entonces llena ¿Qué es eso? Jeringa Jeringa No No Es la vida Es el marranito de Laura Para que se ríe Escúchenlo Escúchenlo Cómo se ríe Laura Pues dónde se reen Y van a ver Qué es lo peor Esto bolsito No pa' qué Ya tenemos esto Ya no necesitamos que usted se ríe Es igual Gracias Gracias Es un hijo de ellos No, vea Es tuyo Ay María ¡Ay! ¡No! ¡Se lo salió! ¡Ahí salió! ¡Salió! ¡Lo pillaron! ¡No! 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 ¿Qué fue lo que pasó? Que Dios Si tuviste alguna situación De pronto con la policía Creo que la KGB Te tiene fichado Nos tiene fichado Samelina Y a este email De hacer video Alonso realmente Estábamos haciendo Tenemos miedo De volver a Rusia Unes que era En la KGB Nosotros éramos Espías 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 Entonces ellos Como tú no son tan serios Nosotros grabando Y pasábamos por las mesas Con el gallo La abuela me la anota Y había un cuartico Donde tenían una cortina Y había unas seis personas Privado Privado Entonces yo entré Y le decía Viejos marihuaneros Bueno Cuando ya había quedado Nos dice el joven de sonido Hay que repetir Lo mismo Pero hay que repetirlo Una otra vez Entonces yo cogí el gallo Melina Con el gallo La señorita Melina Y empecé Entonces volvimos A hacer lo mismo En las mesas Y volví a abrir El cuartico ese privado Volví a abrir las cortinas Placa marihuanera Cuando yo estaba de regreso Me cuentan que un man Agarrarnos así de la espalda Entonces intervino El administrador Y el camarógrafo Y todo Para resumir Estaban muy bravos Porque él era un espía Pero de alto riesgo Él es un agente secreto Ah, un espía de verdad De justo Lo que pasa es que Para los que no saben La caja de vera La agencia De seguridad Bueno, secreta En la época De la Unión Soviética Entonces Claro, es un bar recreado Con todo eso Y ellos son felices allá O sea, los de verdad Son felices allá Pasando tiempo Y no, pues ¿Qué íbamos a saber? Claro Este, molestándolos Nos hicieron borrar el material Nos hicieron borrar Firmar documentos Firmar documentos Nos empezaron a investigar Interpost Los torturaron Los torturaron Los torturaron Los torturaron Los hicieron para recuperar La luz De un gel hondo Usaron Pero nadie iba a contar Vení, eh Tenemos aquí A ver qué tanto Ustedes Aprendieron Ruso Ay, no Ay, sí No Dale Dale Que sí Uy, uy ¿Puedes responder en pareja? Claro, claro Puedes responder en pareja Tranquila No te preocupes Incluso serían tríos Tú, tú y el marrano ¿Cómo se llama? Borquito Bon La plaza más famosa de Moscú A La plaza de Bolívar B Plaza Sésamo C Corabastos D La plaza roja D Esa D Plaza Red Esa D Ok, listo Muy bien, muy bien D Muy bien, muy bien A ver, a ver Nosotros, nosotros ¿Qué es Volvogrado? A Una película de Esperanza Gómez No me digas Esa sería Polvográfica Polvográfica B Las ciudades donde viven los Volvos Y C La antigua Stalingrado C La antigua Stalingrado Muy bien No, es que está Que brillan C Nombre De famosa comida rusa A Roscón B Areposky con Huevosky C Ana Kurnikova C D Hachapuri Y Kinkali Hachapuri ¿En qué cae? D Eso es Kink Ni D Listo, sigue aquí, a ver ustedes Catalina la Grande fue A La prima de la India Catalina B Una mujer que medía dos metros y medio C Emperatriz de Rusia del siglo XVIII C Duda para eso hermano Porque es que No jodas Me está viendo Chintetas no hay paraíso Bien, bien, bien Bien, bien Por eso lo mandaron a él en vez de mí Ahora Y es capaz que le hace el cajón aquí también B Ustedes, a ver Raskolnikov Es Mira la cara ¿Qué, qué, qué? Raskolnikov Raskolnikov Es A, una persona que rasca mucho B, sinónimo de un borracho A, se vive Raskolnikov C Personaje de la novela Crimen y Castigo Ah, pues personaje Sí ¡Oh, Dios mío! ¡No, Dios mío! Esa novela nosotros no la veíamos En Caracol por la tarde Antes de tu voz estéreo Sí, la dió a la mamá de la hija Que nunca acabó ¿Ustedes? Sí ¿Ustedes? Cosmo, se llama Cosmo La perra que Rusia envió al espacio A, Luna B, Paris Hilton C Laika Laika C, Laila Eso, muy buen aplauso para ellos Son rusos ya Rusos Vamos con una sesión que se llama Los más Los más Eh, mujeres Sí El más tacaño ¡Geringa! 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 ¡Sí! Es que en coro Es que Geringa Es que el pecado de Geringa El más gallina Mujeres ¿Boyaco? Boyaco ¿Boyaco? Sí Listo Cambia esa pregunta que me da miedo El más dormilón ¿Don Gediondo? No sé El más El más pone quejas Jeringa 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 Vea, sección para los hombres Esta es para los hombres Ok La que más levantó, rusos Uy, a esta niña la paraban mucho Va a pedirle fotos Sí, a la hora la paraban Y le pedían fotos y todo Eh, conmigo se levantó un borracho Sí, claro Y la niña, perdón La niña se levantó una vieja Sí Y Jessica levantó Ay, creo que sí se levantó Se levantó una discoteca Ah, vea, bueno Melina se levantó una muchacha Y esta sí es fácil La más comelona Ah ¿Mélina? Toda Toda La cita Melina Se mandó tres hamburguesas doble carne La otra iba por el tercer almuerzo Y entonces le decía otro Y el mesero se reía como que no le creía Y me hacía Verdad Y yo le decía No, hágale, hágale Melina taponó dos sanitarios Ay, qué es eso Y tenemos una cosa Que es La más fotogénica Vamos a hacer un concurso aquí Vamos a votar ¿Quién se toma más fotos? Entre Laura y Melina A ver, a ver Para el orden, orden Quietos, quietos Vamos a votaciones Vamos a votaciones A ver, vamos a votar Melina Melina A ver ¿Quién piensa que Melina Es la que más se toma fotos? Déjate la mano Una, dos y tres Tres fotos Melina está dormida Sí Melina molesta Todo el mundo iba durmiendo Y Melina Pero es que es descarada Si yo no es que estoy durmiendo Y ya me gusta Ojo, vamos Laura, ¿quién vota? Laura se toma muchas Sí, Laura hay que tomar de aquí Pero es que Laura lo pone a uno Que le tome foto Y dice, tómeme una Como si yo no me diera cuenta Que me está tomando una foto En retrato En retrato Que quede como que yo no sepa Entonces, vamos a hacer una cosa Que se tienen que compartir este premio Lo van a turnar Y es el premio que les hemos dado aquí Pues salió Hubo empate Entonces, para ustedes Para las dos Dice así Premio de sus dos shows Mayor cantidad de fotos tomadas en un viaje Véanlo aquí ¡Bravo! ¡Ese sí me lo llevo yo! Así ves, interesante Préstamelo con una foto Préstamelo con una foto Bien, bien, bien Eso saltó tú Venir acá Ahorita nos tomamos la foto Entonces, ganaste La ganadora Ahorita nos tomamos la foto juntos Les tengo un regalo para cada bus No Yo soy así Ustedes no trajeron nada Yo hoy les traigo a ustedes Aquí te tengo ¡Matruzka! Este No, señor Este es Pero tiene cachetes de voy a hacer No, no Este es para Melina ¡Bravo! Melina, destápelo, destápelo Ayúdenle a destapar eso Y le da la pregunta Tiene una pregunta ahí ¿Dónde nació Don Gediondo? A ver En Suta Marchand ¡Muy bien! Vamos Con Loquillo Sí, señor Loquillo A usted, hermano A ver Hay dos Hay dos preguntas Dice una Bueno, hay una nomás Esta Dice ¿Cómo baila Greicy? Eso, Lito ¿Cómo baila Greicy? Bueno, Greicy tiene tres pasos Vamos a ver los pasos de Greicy El primero es este El segundo Pero, espere, carita de Greicy Es como berraca Igualito 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 El segundo es este Y ya cuando quiere estallarla El tercero es este La otra pregunta es No, todavía El visto, todo bien Vamos a ver ¿Qué tanto se conocieron? A ver ¿Qué tanto hablaba? Mira, ¿cómo se llama Greicy? Esa no es, Laura ¿Dónde está el nuevo? No, el papel La pregunta Se cayó Se la robó A ver ¿Cuántos hijos tiene hoy a Coman? Ay, bebé ¿Tú tienes dos? Sí Ahora pues esta No, esto me encanta Porque esta es para Jessica La chiquita La chiquita A ver La pregunta Y no le zapé A ver ¿Qué pasó? La pregunta Que se gritó Jessica A ver Solo me acerqué Oh my God A ver La pregunta es ¿Cómo se llama Loquillo? Porque tiene un nombre ¿No se llama Loquillo? Puede ser Loquillo ¡Jackson! 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 ¡Buenas! ¡Mucho gusto! ¡Jackson! ¡Mucho gusto! ¡Jackson! ¿Este es para un hediondo? No, pero el mío está muy pequeño Eso es cosa de anatomía Eso es de acerencia Diga al menos una oración De las que reza la señorita Melina ¿De las que reza? Porque usted es feliz Que reza mucho A ver Si no la vio rezar Pues yo la oración no me la sé Pero en la pose sí ¿Ajá? ¿Ahora sí te da rabia eso? ¿De pronto qué la hagas? ¡No! Me río Así que me encanta Es que además en la vida real Ella vive sacando la lengua ¿Cierto? Sí Sí Tengo un tío ¿Ah, estás tú? No No, es que ya va como hablando Y saca la lengua Sí, sí, sí Tengo ese tío Y se borra el lunar pintado A veces con la lengua ¡Ay, qué maldita! Y ella se quita la... ¡Ay, mira! Y vean este Pavo Yaco ¡Qué hermoso! ¡Ay, qué luis! ¡Tampi tan lindo! A ver ¿Cuántos tragos se tomó Laura en Rusia? Voy a decir la verdad Porque es que... Diga la verdad Porque aquí está la botella Ay, no, nosotros la recochamos Que ella es borracha Pero es que se tomó Tres chiquiticos Y tenía una borrachera Oiga, soy muy media copa Y todo el mundo piensa Que soy una borracha Sí Y sí Venga, pero tenemos la prueba Que el otro día estuvo en Guayabada ¿Por qué? Sí ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Adiós, señores! Porque usted no puede seguir Con esa vía de rumbo ¿Sabe qué? Su marido por allá trabajando Y usted Tomando ¿No le da pesado? Oiga, ¿y qué? ¿Qué se puede hacer Para este Guayabada? Toma ese otro De una de perra Pelos de la misma perranita Llegaste una cerveza ¿Cerveza o más vodka? No, piensa con una polita Es que usted ya está Es alcohólica Arrancó ayer La vida perniciosa Y ya quiere seguir Ay, bebé, no me la monté No puedo más Pero le molesta ¡Ay, hijo de... No, que... Es que lo más lindo Es que ella le cree todo a uno Entonces el vodka Le pateaba, ¿no? Se tomó el primero Y dijo ¿Qué hago yo? Vájalo con champaña Que eso le... Claro Lo que emborrachó Fue el marranito Que tenía allá Pues que el vodka Se le salió Es como un espíritu Que la posee Sí El vodka es bueno Para el chicharrón ¿Y fue la única Que emborrachó? Y Gracie Y Gracie también Y yo también Fue el que la emborraché ¿Quién fue el que las emborrachó? ¿Usted la emborrachó? ¿Qué quería usted? ¿Hacía el disco? Un amor En verdad Él solo quería Papi, ¿cómo le...? Una cena linda Díganlo usted ¿Cómo levanta un fuego? ¿Tocala el estrago? Muy bien, sí, señor Continuando Con este programa Que se llama Desusas ¡No! Que yo era Melina Que yo era Melina Eso Listo Vamos con una cena Que se llama Oiga, que huele tan rico Vamos con el reto A ver qué tanto Aprendieron ustedes de Rusia Entonces vamos es a bailar Aquí tenemos dos bailarines rusos ¿Tú eres de Rusia? Sí, señor Caspa, hombre de Suta Marchand Pero yo voy de Rusia ¿También es ruso? De Armenia, ¿quién digo? Armenia, ¿quién digo? Se le ve esa cara de ruso a usted Entonces ellos van La cosa es Ellos van a hacer unos pasos Y esto Y nosotros después los hacemos En pareja Para lo cual yo necesito una pareja Tú saliste elegida Venga a ver, mija Va a salir famosa en televisión Si estaba con el amante Ya la pillaron Venga a ver, tranquila No se preocupe Ahí están las parejas Suena la música Ojo, pues, para que ganemos Ay, carajo Ese ya me perdí ¿Están listos? Sé que hay un poquito de espacio Porque yo sé que Loquillo Es un gran bailarín Tres Dos Uno Suelta ¿Ya? Ese bailado de Loquillo Sí es muy... ¡Eso es sanjuanero! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Listo! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Por ustedes, mi público! ¡Ja, ja, ja! ¡Mirad! ¡Mirad eso! ¡Echo! ¡Siga, siga! ¡Esto es el único paso! ¡Tengo miedo que te laiga! ¡Que le espada! ¡Corte, corte ya! ¡No, pero baby! ¡Hace ese paso! ¡Volteate para allá! ¡Hace ese paso que nos gustó! ¿Es cierto que el paso es el mejor de frente? ¡No! ¡No, espera! ¡Lo vuelvo y hago! ¡Lo vuelvo y hago! ¡Bravo! 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 ¡Está de último! ¡Vámonos a ver! ¡Pelada! ¡Usted, hágale! ¡Mira esto! ¡Eso! ¡Muy bien, muy bien! ¡Eso! ¡Mira a los espacios! ¡Limpiando los zapatos! ¡Eso! ¡Sí, para que venga! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Me salió maestra! ¡Bien! ¡Muy bien! Miren la cara de preocupado a ese idioto. No, pero es que no hay ya que hace, no. Después de eso ya que... Ya, después que... Ya se ha cambiado todo. ¡Bravo! Ahora arriba. ¡Hey, hey, hey! ¡Palmaíta! ¡Palmaíta! ¡Vuelta! ¡Me va a dar un infarto a ese idioto! ¡Vuelta! ¡Se levanta una larga! ¡Vamos a jugarlo cuando se mueve, viejo! ¡No! ¡Sí, sí! ¡Ay, ay! ¡Muestra! ¡No, de dónde se sigue! ¡Un aplauso para ella! ¡Alto al final! ¡Alto al final! ¡Alto al final! ¡Eh! ¡A todos! ¡Gracias por ver este programa! ¡Gracias por vernos! ¡Nos vemos dentro de ocho días! ¡Nos vemos! ¡Susas show! ¡Susas show!